¿Qué piensa la cultura de la cancelación? Que se van a la verga, todos, siempre para siempre y por siempre, la comedia no tiene que funcionar como un estandarte moral de nada, si es un buen chiste va, y es una cosa que nos gusta en ese humor, a Louis y K se portó mal, seguro no hagas esas cosas pero la obra se tiene que separar y esto esta persecución de gente ofendida por cosas que ni siquiera le corresponden y no están viviendo, güey, no tienen vela en el entierro no tienen vela en el entierro, o sea a mí me pasaba, por ejemplo, cuando una vez que hicimos un episodio de la comunidad trans lo escribió Enrique Torremolina, que es uno de los grandes activistas de la comunidad LGBT y ciertas moras y de, ay, es que dijiste una palabra mal, es decir, güey, no, ni siquiera soy yo este abogado fue el que lo escribió es someter a la comedia y es muy raro que la comedia se someta a un escrutinio mucho más cabrón que el de un político, entonces bendito sea Dios existe Ricky Gervais y South Park y Rick and Morty y cosas que sí hacen reír la comedia horizontal no existe porque tiene que haber una tragedia para la forma de la comedia es esa tragedy plus time equals comedy entonces si no te ofende a la que es como decir Dave Chappelle you click on my face ya sabes cómo es mi humor si no te gusta el humor gánale a la verga y es una invitación a toda la gente woke que no hemos tenido tanta idea fíjate, a que le gane a la verga o sea, haz tu propio contenido con ese humor que es muy cagado y pues prepárate para cientos vacíos sí, se vale que no te guste pero ya intentar cancelar o quitar la plataforma no, 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 olvídate sobre todo si no me estoy portando mal no, y sobre todo porque estás en el común acuerdo de que estás en un ambiente de comedia y más por ejemplo cuando es un stand up digo, a Luis y que le pasó que le sacaron cuando estaba regresando un beat de de una matanza no me acuerdo qué y estás en ese espacio sagrado en el que estás probando chistes y estás bajo ese contexto en el que todo el mundo sabe que estás probando chistes y es terrible es como por ejemplo siempre digo este ejemplo a mí me gusta mucho el UFC que son dos vatos agarrando esa verga en una jaula dentro de la jaula te pueden meter un putazo un rodillazo en la gente y nadie dice nada si lo sacas de contexto y le metes un bergazo si alguien en la calle te van a meter a la cárcel sin embargo en ese contexto es aceptable y lo dice este Brian Callen, ¿no? la violencia entre mujeres está permitida siempre y cuando es un octágono claro o sea, está bien el contexto importa entonces la cosa siento que volviendo al tema de lo que viene para México con base en lo que Estados Unidos viene la guauquiza así como vino el podcast así como vino el stand up va a venir pero ya llegó desde hace rato no hombre está ahorita en pañales ¿tú crees? sí, no mames lo que viene sí, sí yo siento que va para allá y te vas a blindar de algo vas a tomar esa postura me vale verga me vale verga sí es lo que dice Ricky Gervais es de no lo veas y también pues es ser siento que la mejor forma de blindarte es siendo 100% honesto sí güey no sé cuántas horas al día haces tú de transmisión este obviamente si por ejemplo yo subo 3 horas de contenido de podcast a la semana obviamente se me ha salido una pendejada obviamente lo va a cagar güey soy un ser humano digo un chingo de pendejadas güey y en 3 horas a la semana seguramente se me va a salir una y la vida no se puede editar ajá entonces pues es de que güey si me equivoqué eso no define mi vida sí no a menos de que la hayas cagado realmente sí pido una disculpa que en su momento pueda operar mientras no dude pásenla bien sí para eso tenemos el marco legal para que cuando sí sea una ofensa en la que ahora y nadie es un de la verga o sea hay gente que es de la chingada y ya está o en la cárcel o compitiendo para la gubernatura de Guerrero tú crees que que hay acciones cancelables o sea que si ameriten una cancelación ¿dónde pondrías tú la línea? en lo legal güey en lo legal en lo legal en lo legal o sea te ofendió pues sí perdón pero es que o sea no vamos a pasar leyes con base en tus sentimientos lo vamos a pasar lo que le pasó a Ricks por ejemplo hubo una demanda el brother ahorita está así güey no es de y es que una vez fíjate que no me habló nunca o sea dude procede güey ¿no? o sea se me hace que es una cosa que tiene que ser que es lo que dice también Brian Callen ¿no? dice los güeyes que son los republicans dice este si insultas la bandera te van a meter un vergazo pero los demócratas no creen en la violencia pero te van a arruinar la carrera ¿sabes? o sea y es eso el public square el soca lo que es twitter es está sediento de sangre le mama sí es una cacería de brujas es una cacería y le gusta también siento que este proceso de entendimiento de la cultura de la cancelación pues es una antítesis a lo que venía antes que era a la víctima ni siquiera se le creía ahora al acusado automáticamente entonces tenemos que ya resintetizarlo sí o sea llegamos a un extremo ahora estamos en otro extremo hay que encontrar e incluso se basa el progreso humano en tesis, antítesis, síntesis tesis, antítesis, síntesis y el tema por ejemplo es de eso del feminismo radical que ahorita ya se ha ido como reduciendo y las feministas radicales protestando con este güey Salgado Macedonio estamos con ellas está de la chingada que un violador vaya a ser gobernador pero sabes que está más de la chingada el presidente diciendo no hay pedo entonces yo lo decía ser morenista y ser feminista es una contradicción porque tienes un güey que va a ser violador eso va a pasar no te equivoques entonces es de ahí donde dibujas tú la línea corazón güey yo a la lucha feminista de lo más chingón incluso me recibí mucho ataque porque decía eso quemen todo rompan todo porque ya estuvo no por un tema feminista no sé qué por un tema y lo decía Víctor que son sus palabras y no las mías ya hicieron marchas pacíficas y nos valieron kilos de verga ya hicieron la marcha de las velitas de las veladoras la marcha del silencio la cruz que tiene 25 años enfrente del palacio de gobierno de Chihuahua nos valió pito hasta que no empezaron a pinche tachonear las esculturas y a rayar las paredes dijimos de ay güey las feministas hay una agenda irreal ese es un tema y nos contaba una de mis mejores amigas ciertas actitudes que tienen para poner en el trabajo diría yo de güey poco se me hacen los pinches edificios para que valga verga esto que se vean hay un chico que se vean que se vean